No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes sostener Amén 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 Y qué hermoso es alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo